Seguimos con mis santos corazones Costa, Selva, Sierra y Milvico Perú, Perú Esta es calidad señores Aquí está Miriam Miranda La pasión del sur Sube las manos arriba Levanten las manos arriba Sube las manos arriba Así, así, así Riquito pues mami Costa, Selva Cuando vayas por los lugares Donde estuvimos tan felices Perdidamente enamorados Jurándonos separarnos Te acordarás de mi amorcito A quien amaste con locura Y te recuerda con nostalgia Te acordarás que te amé mucho Solo te pido que no llores Solo sonríe cariño mío Será muy triste Y feliz a la vez Volver a esos lugares Pero ya sin ti Así es la vida Son pruebas de destino A veces se pierde A veces se gana Esos teclados ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¡Wilman Soto Mayor! ¡El Mamuyán Chano! ¡Ay, ay, ay! Pero qué fuerza tiene la voz Cuando alguien te hable de amores Y te mire a los ojitos Y si alguien quiera amarte Y te sonrilla muy tiernamente Te acordarás de mi amorcito A quien amaste con locura Y te recuerda con nostalgia Te acordarás que te amé mucho Solo te pido que no llores Solo sonríe cariño mío ¡Sube las manos arriba! ¡Levanta las manos arriba! ¡Sube las manos arriba! ¡Así, así, 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 así! ¡Y se armó la fiesta! Te acordarás de mi amorcito A quien amaste con locura Y te recuerda con nostalgia Te acordarás que te amé mucho Solo te pido que no llores Solo sonríe cariño mío ¡Yo mismo soy! ¡José Gutiérrez! ¡Eso, eso! ¡Rijito pues, mami! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Gira, gira, gira, gira ¡Mirian! ¡Mirian Miranda! ¡Y nos vemos en Coaza! ¿Cómo va a ir a Zeroydita? ¡Hazen patencia dicho! ¡Chot! ¡Sí! ¡Ay! ¡Hazen patencia! ¡Ah! Gracias por ver el video